Voy a cruzar el mar a pie, voy a volar las fronteras, que los han visto que hacer. Y hasta esta realidad, de un mundo de igual, un mundo de desigualdad. Y hasta esta realidad, de un mundo de igual, un mundo de igual, un mundo de igual, un mundo de igual. Y hasta esta realidad, de un mundo de igual, un mundo de igual, un mundo de igual. Y hasta esta realidad, de un mundo de igual, un mundo de igual, un mundo de igual. Y hasta esta realidad, de un mundo de igual. Y hasta esta realidad, de un mundo de igual, un mundo de igual. Voy a cruzar el mar a pie, voy a volar las fronteras, que los han visto que hacer. Voy a cruzar el mar a pie, voy a cruzar el mar a pie, voy a volar las fronteras. Que los han visto que hacer. Voy a cruzar el culpamiento, que es la mala libertad. Y derivar los temientos Por la injusticia social Como el cambio en vulguer Tu deber y tu visión Es hacer un fuerza para ver Para comer bien al estante Ojalá los vestidos De un mar a palma Nuestra ciudad La gente aquí se trata Ya no vengan a estar Esta no fuera Fuera, templo, fuera Como la mierda que pone a pesar Que está llenando boca con la soledad La solucion La solucion Es una cabana de mar La solucion La solucion La solucion La solucion Es una cabana de mar La solucion La solucion La solucion La solucion La solucion ¡Gracias! ¡Gracias!